Una dura imagen se vivió en el Belgar vs. Alianza Atlético por la última jornada del torneo Apertura de la Liga 1. Adrián Fernández, futbolista del cuadro Purano, en un balón dividido con Alec de Neumustier, tuvo que dejar el campo en una ambulancia tras quedar inconsciente. Preocupante la situación, cómo ha quedado el Juerzo de Alianza Atlético de Ciudadanos. Piden el ingreso de la ambulancia, piden el ingreso de la ambulancia porque la verdad el impacto ha perdido el conocimiento el Juerzo de Alianza Atlético de Ciudadanos. Fernández. Fernández, y hay preocupación en el juego, en el cabezazo, terminan cabeceando la nuca, casi un cabezazo donde él está de espalda, él está de espalda, preocupante la situación, empiezan a echarle aire, tendrían que alejarse un poquito al Juerzo de Alianza Atlético de Ciudadanos. Me acuerdo Ricardo, incluso hemos visto que ha convulsionado un poquito, vemos como la pierna de izquierda se le movía, le liberaba, la verdad aún no se recupera el Juerzo, no recupere el conocimiento, esperemos que sea así, ya están los médicos, la ambulancia, hay jugadores de ambos equipos muy conmovidos, acá el fútbol es lo que menos interesa. Compañeros, sí, la lesión de Adrián Fernández que cayó, chocó estrepitosamente con Dene Humosier, Juan Diego Loca se acercó hasta el filo de la cancha para dejarle en claro a los hinchas que están en la tribuna, que se encontraba bien con el pulgar arriba, Adrián Fernández está estable, está golpeado, si bien es cierto, pero estable, ya va a ser trasladado al hospital más cercano en la ambulancia, justo la están cerrando y va a ser trasladado en estos momentos. La tensión invadió a los protagonistas en el césped. La ambulancia tuvo que ingresar al campo y retirar al futbolista, quien según informó Gol Perú, levantó la mano para demostrar que se encontraba bien. Tendremos que esperar algunas horas para conocer un diagnóstico oficial.